¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo minar cuantáneo con un Prospector. Antes de empezar, quiero aclarar que este método es la forma en la que yo lo hago y que hay otros métodos y otras ubicaciones que pueden ser más o menos eficientes que el que yo les muestro. Yo prefiero minar en el cinturón de asteroides, por lo que vamos a ir a la estación ARCL1. En esta consigo todas las mejoras de minería que necesito para el Prospector. Además me queda en buena ubicación para minar el cinturón de asteroides Aeron, que es el que se encuentra entre la estación y CRUL4. Para facilitar el minado yo tengo la siguiente mejora para mi Prospector, que podemos comprar en la refinería de la estación. Lo primero es la cabecera Lancet, que nos proporciona tres espacios para módulos de minería y además nos da más potencia de minado. El módulo consumible Brand, que con cinco cargas nos ayuda con la estabilidad de la roca. El módulo Focus, que nos permite reducir la resistencia de la roca aumentando la inestabilidad. Y el módulo Torrent 3, que nos permite aumentar la potencia del láser. Ya con nuestros módulos listos, vamos a nuestro Prospector. Y antes de despegar, siempre revisamos que los módulos estén instalados y que el módulo Brand tenga carga. Luego establecemos nuestro destino de salto Quantum a la estación CRUL4. Y despegamos. Tengamos en cuenta que según la guía de minado, el quinto círculo de asteroides está aproximadamente a 14.292.000 kilómetros antes de llegar a CRUL4, desde ARCL1. Por lo que tenemos que salir del salto Quantum lo más cerca posible a esta distancia. Esta fabulosa guía, creada por el Capitán Shepard, no solo explica la distribución de la banda de asteroides y su densidad, sino que también cómo alcanzar dichas bandas desde casi todas las estaciones y planeta del sistema estante. Al Capitán Shepard, muchas gracias por esta guía. Una vez que estamos en la banda 5, nótese la gran cantidad de asteroides que hay. Colocamos nuestra nave dando la espalda al sol, así nos aseguramos siempre de ir hacia un mismo sentido y no escanear dos veces la misma roca. Además, podemos ver todas las rocas bien iluminadas. Colocamos el modo escaneo y empezamos a escanear roca por roca. Por eficiencia, lo ideal es buscar asteroides con al menos un 20% de Contanium. Este proceso depende un poco de la suerte, ya que podemos conseguir un asteroide rico en Contanium apenas al salir del salto, o podemos pasar 30 minutos buscando sin conseguir nada. Créanme que me ha pasado. Y puede ser un poco frustrante. Por eso hay que armarse de paciencia y poner una buena música de fondo para que nos acompañe. Acá tuvimos un poco de suerte y conseguimos esta roca con 45% de Contanium, lo que nos debería permitir llenar el depósito completo del Prospector. Controlando la velocidad, nos acercamos hasta la distancia óptima de la cabecera de minado, que son unos 30 metros, y activamos el láser de minado, controlando la potencia con la rueda del ratón. Nos movemos por distintas partes del asteroide para determinar cuál es su punto débil. Una vez lo tengamos, solo tenemos que esperar que el indicador llegue a la franja verde, y activamos el módulo Brand con las teclas Altiva 1. Esto reducirá sustancialmente la inestabilidad del asteroide, y nos facilitará controlar que no nos pasemos a la banda roja. Una vez roto el asteroide, escaneamos los fragmentos más pequeños para determinar cuáles tienen Contanium, y empezamos a romperlos aplicando la misma técnica que acabamos de aplicar. Ya que terminemos de romper todos los fragmentos, solo queda activar el segundo láser con clic derecho, para empezar con la recolección. Empezando siempre con los fragmentos que tengan mayor porcentaje de Contanium. Nótese que los fragmentos recolectables son resaltados en murado. El Contanium es un material inestable, por lo que al empezar a almacenarlo, empieza a degradarse. Por eso solo debemos empezar la recolección una vez que hayamos terminado de romper todas las rocas. Una vez llenemos el espacio de carga de nuestro prospector, es momento de regresar a ARCL-1. Si lo hemos hecho bien, deberíamos llegar con suficiente tiempo antes de que la carga de Contanium se degrade. El proceso de degradación se detiene cuando almacenamos nuestra nave, por lo que una vez guardada, ya no tenemos por qué preocuparnos. Una vez en la refinería nos encontramos con dos opciones. Podemos vender el Contanium en bruto y obtener una ganancia, o duplicar su valor refinándolo. Yo personalmente prefiero siempre refinarlo, ya que me permite duplicar el valor de la carga y solo tengo que esperar un poco. Para refinarlo, solo hay que seleccionar el prospector, creamos una nueva orden de trabajo y seleccionamos el Contanium. Tenemos varios métodos de refinado, que varían en tiempo, costo y eficiencia. Yo prefiero el método de Dynix Solventation, que es el más económico, el más efectivo, pero el tiempo de procesado es bastante alto. Una vez que generemos la orden, solo queda esperar. Dependiendo del método que hayamos elegido, pueden ser unas pocas horas o incluso más de un día. Para vender este material refinado, vamos a necesitar una nave con espacio de carga. En caso de que no tengamos una, podemos alquilar un Cutlass Black en la consola de alquiler de naves que se encuentra en la minería de esta misma estación ARCL-1. Ahora acompáñenme a llevar todo este material refinado a área 18 para venderlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si has llegado hasta acá, gracias por ver este video. Si te ha parecido útil, regálame un like. Nos vemos en la próxima. Chau! Chau!